Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Martín y con este pequeño vídeo quisiera presentarles, aunque sea brevemente, la línea de investigación que estamos siguiendo y que dará forma a mi distrito doctoral, así como algunos de los primeros resultados que hemos obtenido. La educación no formal ofrece hoy una gran variedad de actividades, de posibilidades, de recursos y de espacios, tanto para la educación en general como para la enseñanza de las ciencias en particular. Es necesario, entonces, que tanto la sociedad como los profesores tomen conciencia de las posibilidades formativas y de la utilidad de estos espacios y que los aprovechen para mejorar la enseñanza. En esta línea es en la que venimos trabajando y en concreto nosotros hemos centrado nuestra investigación en torno a una de estas actividades no formales que se dan en el ámbito de la enseñanza de las ciencias, el concurso de cristalización en la escuela. Se trata de un proyecto que lleva ya siete años celebrándose en Alagón y por el que cada año pasan más de 50 centros y más de 2.000 estudiantes de la comunidad. Además, también se celebra en otros muchos puntos de España e incluso a nivel internacional. El concurso busca incentivar el espíritu investigador de los estudiantes de secundaria y despertar su curiosidad científica mediante la realización de proyectos de investigación relacionados con la cristalografía y el crecimiento cristalino, en los que los alumnos van a ser los verdaderos protagonistas. En general, a nivel de objetivos, hemos establecido tres objetivos principales, que son analizar la influencia de la participación en la motivación hacia el aprendizaje de las ciencias del alumnado, determinar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes durante el proyecto y estudiar los beneficios que supone la participación en el concurso para el profesorado. Los resultados que hoy presentamos forman parte de esta tercera línea. En cuanto al desarrollo del estudio, podemos distinguir en él tres etapas claramente diferenciadas. Una primera destinada al diseño de los instrumentos. Dos cuestionarios de preguntas abiertas que cada año enviamos a los centros para que sean respondidos tanto por docentes como por alumnos, y que constituyen nuestra principal fuente de información. Además, también se han incorporado cuestionarios de tipo Likert para medir la motivación de los estudiantes. En segundo lugar, una etapa de recogida de datos, que incluye no solo la administración de los cuestionarios, sino también la visita a centros seleccionados para presenciar, observar y grabar las sesiones que se dedican al concurso, en busca de datos adicionales. Y por último, una etapa de análisis de datos, en la que se lleva a cabo un análisis cualitativo del contenido para las cuestiones abiertas, a partir del cual se identifican diferentes categorías de respuesta de interés, y un análisis estadístico-inferencial de los cuestionarios de motivación, así como también un análisis de las grabaciones realizadas. Presentamos hoy las razones o motivos que llevan a los profesores y profesoras a participar en el concurso, ya que este parece un buen punto de partida para la realización de posteriores trabajos. De esta forma, hemos analizado las respuestas de 143 docentes que han participado en las cuatro últimas ediciones del concurso, y hemos encontrado ocho grandes categorías de respuesta en las que podemos clasificar sus motivos para participar. Estas categorías son motivar e ilusionar al alumnado, la experiencia que supone para los estudiantes y para su formación, tanto académica como personal, el tomar partido en una actividad de estas características, trabajar contenidos curriculares y extracurriculares y estimular la enseñanza de las ciencias, las buenas referencias recibidas del concurso, en general como recomendación de compañeros que han participado con anterioridad, descubrir la ciencia y que los estudiantes puedan trabajar como científicos, la experiencia que supone para el profesor, para quien también constituye una actividad interesante y formativa en la que puede aprender y poner en marcha nuevas estrategias para incorporar al aula, aquellas respuestas que aluden a las características del concurso, las oportunidades y las particularidades del mismo, de su concepción y de su desarrollo, y una categoría en la que hemos agrupado todas aquellas respuestas que no encajaban en ninguna de las anteriores. En definitiva, parece que los profesores presentan razones diversas para participar en el concurso, que dan fe de la utilidad que puede tener el mismo desde el punto de vista educativo. Son por lo tanto unos ayergos esperanzadores que nos animan a continuar profundizando en el estudio de este tipo de actividades y de su capacidad formativa. En cuanto a la motivación de los alumnos, las circunstancias del pasado curso no nos permiten presentar unos resultados más concluyentes. No obstante, las respuestas de los docentes invitan a pensar que el concurso permite acercar la ciencia a los adolescentes y despertar sus vocaciones científicas, para que el día de mañana se conviertan en los científicos que tanto necesita nuestro país. Muchas gracias.